El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40, un autoexamen una vez al mes y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecimientos para que se quede con nosotros durante esta hora en la que le estaremos dando a conocer toda la información que se ha generado aquí en esta ciudad de Atlixco y sus alrededores. Soy Eduardo Pérez Jardines y a mí me ha dado un gusto estar ya con usted. Y le recuerdo que para ponerse en contacto con nosotros es bien fácil. Las vías de comunicación son las redes sociales. Allí estamos y allí también estamos con usted. Arroba Nueve Noticias, Facebook Nueve Noticias Atlixco. También estamos en nuestros mensajes en texto y WhatsApp en el 244-114-21-27. Y también en la dirección de YouTube, en nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco, en donde usted nos puede ver y rever cuando no tenga la oportunidad de vernos en la transmisión normal, que es a partir de las 7 de la noche o la retransmisión a partir de las 9 de la mañana. Así es que esa es la vía, esas son las vías para que usted junto con nosotros hagamos el gran equipo de Nueve Noticias. Le recuerdo que sin usted no hacemos nada y con usted somos el gran equipo de reporteros de Nueve Noticias. Un saludo para todos ustedes y le comento que este día no se va a encontrar, por motivos personales, mi compañera Rosa Isabel Esquivel, pero pues ya estamos listos con la información y a ella le mandamos desde aquí un saludo, como también a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión, concretamente al productor Israel Tlayoa, así como a los reporteros María de Jesús, Isaac Nuevo, a los chavos que hacen posible la parte técnica, los ingenieros León y Fernando, así como al personal administrativo, que si no ellos realmente tampoco somos nada. Qué bueno que ya está con nosotros. ¿Qué tal el aguacero del día de ayer? ¿En dónde le tocó? Estuvo fuertísimo, fuertísimo. Nunca había yo visto, bueno, sí los he visto, pero no precisamente aquí en la ciudad, aquí en nuestro Risco, un aguacero tan fuerte, sobre todo con mucho viento. Y es increíble la cantidad de agua que cayó en tan solo, ¿qué le gusta a que duró la lluvia? ¿20, 30 minutos? En 30 minutos la gran cantidad de lluvia. Y obviamente nuestra ciudad se vuelve un caos por su sistema de drenaje pluvial, que todavía no es suficiente. Y porque, bueno, pues también hay algunas pendientes, hace falta invertir más en drenajes pluviales. Y además, si contamos con esto, que hay algunas calles por donde atraviesan todavía algunas asequias, esto lo vuelve caótico. Calles como ferrocarriles, que ya es, pues ya es normal ver esta gran vialidad inundada. Inundada, calles como la 3 Poniente, la 5 Poniente, Avenida Independencia, la 4 Sur, que generalmente no sufre tanto de inundaciones, pues el día de ayer sí estuvo prácticamente inundada, y algunas partes del Zócalo. Eso es producto del fenómeno climatológico, de la fuerte lluvia, y a lo que debemos estar conscientes es que hay que insistir más en la protección de nuestro medio ambiente. Y es que, aún no me dejará usted mentir que hoy, para empezar, ya las fechas que nuestros campesinos tenían adecuadas para la siembra han cambiado. Ya las temporadas de lluvia igualmente han cambiado. Y con esto también, pues el asunto de las lluvias, que de pronto caen lo que pudiera llover en un mes, cae en un día o en una semana, y bueno, pues esto genera obviamente consecuencias lamentables, inundaciones y en algunos casos, casos desastres. Así es que hay que estar prevenidos, y de alguna forma hay que poner nuestro granito de arena para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente, que de sí ya se antoja difícil porque es un asunto de carácter global y en donde debemos participar todos y debe de haber disposición de todos, o sea, desde los países, los órganos de gobierno, y sobre todo los intereses económicos que deben de conciliarse con el medio y con la protección del medio ambiente. Así es que esto es en cuanto a las lluvias, pero si gusta vamos a pasar con la información, porque hay un trabajo que busca llevar, fomentar la nutrición en nuestro país, y es que este es el Día Mundial de la Nutrición. Mientras que la desnutrición permanece alta en términos absolutos, la proporción de personas desnutridas ha caído un 36% respecto a la serie de referencia de 1990 y 1992 en los objetivos de desarrollo del milenio. Si las tendencias actuales continúan, el grupo de países en desarrollo podría estar cerca de lograr la meta de reducir a la mitad del porcentaje de personas que sufren de hambre crónica para el año 2015. Aunque la proporción de la desnutrición ofrece una primera idea de la magnitud y la desnutrición del hambre en el mundo, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico o alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Es un tema muy complejo para que sus dimensiones sean captadas en solamente un indicador. Para entender tal complejidad del problema e identificar medidas para enfrentarlo, sus dimensiones, manifestaciones y sus factores subyacientes tienen que ser evaluados y medidos. Se informó en Nueve Noticias. Bueno, lo que escuchamos es en relación al Día Mundial de la nutrición, de la alimentación, de la desnutrición que todos, a final de cuentas, todo tiene una relación y en donde hace falta invertir y hace falta acceder a los alimentos sobre todo en aquellas zonas en donde mayor rezago hay. Bueno, esto es en cuestión de la alimentación, pero también hay que hablar sobre el tema de la educación y es que nuestra ciudad celebró el 50 aniversario de la educación indígena. En el marco del 50 aniversario de la educación indígena, hoy la sociedad ya le da más valor al aprendizaje y conservación de sus dialectos, los cuales lejos de lo que pudiera pensarse no corren el riesgo de desaparecer por efecto de la inmigración, opinaron algunos de los educadores bilingües de la región de Atlixco. Y la gente pues no se avergüence de tener una lengua ética, la verdad es una gran fortaleza, ser una persona hablante no solo del españolismo, de la cosa ética. Roberto Cano Velázquez, jefe del sector de la región 02 de Puebla de Educación Indígena, destacó la aportación del educador bilingüe para conservar e inculcar el amor por los dialectos de los pueblos indígenas. Bueno, ha significado mucho para nosotros y desde luego que en el arranque del 1 de marzo de 1964, allá en la Sierra Nororiental de Comantopé, Zajapuá, Zajapuá, es a donde se inicia nuestro servicio educativo. No obstante, comentó que son pocos los profesores que deciden desviar sus recursos al campo de la enseñanza bilingüe. Nos hemos dado cuenta, nosotros mismos también, a través de revisiones e interacciones y encuentros, como este evento que tenemos, en donde se privilegia la discusión, donde se privilegia la intusión de personas que han estudiado mucho sobre esta interacción entre culturas, que en un principio negociamos en la historia cuando fuimos a la escuela, como mesoamericanas, ahora que ya con la delimitación del territorio de los Estados Unidos mexicanos, entonces nos encontramos muchas líneas. Y lo que usted pregunta, ¿qué ha significado en este acontecer, en este recorrido de 50 años de existencia de la salud educativa? Que el día de hoy es uno de los varios días en que se han programado algunas actividades precisamente para aterrizar en un pensamiento crítico, en una interacción, para encontrarnos entre nosotros mismos. Es compleja la situación, esto del manejo, y esto del encuentro, que en un principio fue lingüismo, después interculturalidad, después multilingüismo, no de culturalidad. Ahora, digamos, y estamos seguros, de que no es posible exterminar las lenguas, porque las lenguas forman parte de nuestra esencia como lingüas. Durante mucho tiempo se nos quisieron desaparecer, primero para la desaparición de las lenguas. No se pudo, por muchas razones, porque son culturas que existimos. Asimismo, descartó que la inmigración atente contra el patrimonio cultural que México tiene en sus pueblos, y que eso mismo es lo que le da identidad. Se ha demostrado que a través de las investigaciones, en el campo de la psicología, en el campo de la sociología, en el campo de la psicología, y en otros campos del saber humano, que hablar una lengua, hablar dos lenguas, es más fácil aprender quien sabe hablar dos lenguas. No importa qué tipo de lengua sea, sea una lengua extranjera, sea una lengua de nuestras culturas aquí en México, pero potencializa. Son herramientas que le permiten como que comunicarse, o mayor juidez en dos culturas. Dos culturas se enriquecen. El encuentro de dos culturas se enriquece. El encuentro de tres o más culturas nos enriquece. A través de la interacción, a través de la colaboración. Información de Eduardo Pérez Jardines, para Nueve Noticias. Qué importante es este tema, el tema de la educación indígena, de la educación que va dirigida a nuestros pueblos indígenas, porque, sin lugar a dudas, los maestros se convierten, como ya lo escuchábamos, en mediadores, en promotores de la cultura, y con ello están contribuyendo igualmente a que se conserven las tradiciones de nuestro país, concretamente el idioma, que es algo que enriquece a nuestro país, y que le da un lugar distinto en el contexto internacional. Se habla de que hoy, en algunos países se habla de la identidad, pero la identidad no debe de ser homogénea, sino, en el caso de nuestro país, su identidad radica en la diversidad cultural. Eso es lo que hace rico, riquísimo a nuestro país, y hay que conservar lo que sucede en cada una de sus comunidades, obviamente con un desarrollo de sus habitantes. Es tiempo de ir a la información internacional. Según investigadores australianos, el Boeing 777 de la aerolínea Malasia volaba con el piloto automático cuando se estrelló en el sur del Océano Índico. Sin embargo, Clark en una entrevista a Dirk Spiegel dijo que el MH370 estuvo bajo control de la tripulación probablemente hasta el final. El avión no cayó en el Océano Índico porque no se ha encontrado ni una sola huella, ni siquiera el cojín de un asiento. Nuestra experiencia nos dice que los incendios ocurridos en el agua siempre dejan rastros, comentó. Moscú y Pekín han firmado este lunes el acuerdo de cooperación sobre el gasoducto Fuerza de Siberia. El documento estará en vigor a lo largo de los próximos 40 años. El acuerdo firmado en el marco del encuentro entre el primer ministro ruso, Dmitry Mermedev, y el homólogo chino, Li Keqiang, prevé que las partes presten todo el apoyo posible a los suministros de gas ruso a China. El apoyo incluye tanto la etapa de proyección como de construcción y explotación de la respectiva infraestructura. Según las encuestas a pie de urna, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, habría ganado las elecciones presidenciales con el 61% de los votos. Si se confirma su victoria, se trasladaría a su tercer mandato. Con más del 60% gana la nacionalización, dijo Evo Morales durante un discurso en el Palacio Quemado ante sus partidarios tras el cierre de los colegios electorales. El asedio del Estado Islámico a Kobani, una ciudad en la frontera siria con Turquía, podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Según expertos antiterroristas británicos, los yidaístas buscan hacerse con el control del paso fronterizo en la zona para abrirse camino al oeste de Europa mediante Turquía, haciéndose pasar por refugiados, según creen fuentes de inteligencia. Las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos son incapaces de rastrear el flujo de combatientes de grupos terroristas dentro y fuera de Siria, según ha revelado el caso de un estadounidense responsable de un atentado en el país árabe. A principios de este año, después de regresar a Estados Unidos a Siria, Moner, Mohamed Abusala se convierte en el primer estadounidense en llevar a cabo un ataque suicida en el país árabe en nombre de un grupo vinculado con Al Qaeda. Después de un fin de semana de calma, la atención ha vuelto hoy al centro de Hong Kong. Pocas horas después de que la policía retirara algunas de las barreras que cerraban la zona que ocupan desde hace dos semanas, los manifestantes que reclaman elecciones libres, grupos opuestos al movimiento Pro-Democracia, entraron al área y comenzaron a desmantelar algunas de las barricadas, lo que desató enfrentamientos con los estudiantes. Evo Morales ha vuelto a ganar las elecciones bolivianas. Según los datos de las encuestas a pie de urna y el recuento rápido elaborado por los medios de comunicación bolivianos, el candidato del movimiento al socialismo habría logrado entre el 59.5% y el 61% de los votos, lo que le serviría para revalidar los dos tercios en la asamblea, cruciales para tener el control total en la toma de decisiones. De cumplir su mandato, Morales se convertiría en el presidente que más años, 14, habrá permanecido en el poder en la democracia boliviana, que la semana pasada cumplió 32 años. La ciudad estadounidense de San Luis, Missouri, donde hace dos semanas se vieron intensas protestas raciales, inició en la madrugada del viernes un fin de semana de marchas por la muerte de otro joven afroamericano a manos de la policía. Unas 200 personas, según cálculos de medios locales, se manifestaron por tercera noche consecutiva después de que el pasado miércoles un agente de policía fuera de servicio matara a un joven afroamericano de 18 años, identificado como Bonderidge Mears Jr. La cocina de Doña Gloria te invita a que disfrutes de sus comidas y desayunos con un menú diferente cada día. Visítanos en la 5 Sur 309 Colonia Centro de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ven y disfruta del placer de comer en la cocina de Doña Gloria. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas. Te esperamos. Ahí nos vemos. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 44-660-64 y al 44-660-40 o manda un correo a soporte arroba teleweb punto com punto MX. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb si te conecta. Unitelas de México Recuerdos y manualidades tiene para ti el mejor surtido en telas para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones tenemos figuras de foaming, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México Recuerdos y manualidades. Con el pago de tus servicios el sopama sigue sembrando vida por naturaleza. Estos trabajos se están haciendo gracias a la aportación de los usuarios que pagan por la cuota del servicio del agua. Con el apoyo de pobladores de San Pedro Atlixco seguimos reforestando las laderas del volcán Pocatépetl. El compromiso es que estos árboles por supuesto lleguen a su gran avunta y contribuyan para la recarga de nuestros manchacos. Ya son más de 43 mil arbolitos. Pues nos benefician muchas cosas para generar más mantos aquí, pero para recuperar un poco más de bosque perdido. Es bueno que el sistema operador de agua potable de cantileros es un sitio de Atlixco se esmera por llevar trabajos a comunidades como estos, como es la reforestación. Esta cuestión de planeación a largo plazo con una visión de no llegar a enfrentarnos a un problema de escasez de agua. El agua es vida y con estas acciones seguimos trabajando por un Atlixco con agua hacia el futuro. Suratame. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan ya iniciando con mucho gusto Nueve Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba nueve noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las siete de la noche. Nueve Noticias, solo por tu sistema de cable, teleweb. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo estamos en las redes sociales arroba nueve noticias facebook nueve noticias atlisco dos cuarenta y cuatro ciento catorce veintiuno veintisiete para los mensajes en texto y whatsapp y también estamos en nuestro canal de youtube teleweb atlisco vamos a ver la siguiente información porque viene un foro importante que está promoviendo el swap a mal el propósito obviamente es proteger el medio ambiente que ya decíamos en un inicio que hace falta contribuir con el mejoramiento pero también aplicar tecnología que busque aprovechar al máximo nuestros recursos. debido a la poca conciencia sobre la sustentabilidad del agua en el municipio durante este jueves dieciséis de octubre el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de atlisco en conjunto con pumagua impartirán un foro reusemos el agua enfocado en el uso y rehusos del vital líquido evento en el que todos los atlisquenses estamos invitados. El próximo jueves dieciséis de octubre el swap a mal tiene una actividad muy importante tiene que ver sobre el poder nosotros informar y sobre todo con nuestros estudiantes poder manejar proyectos encaminados a la sustentabilidad del recurso del agua viene gente de pumagua que es el programa de uso y rehuso del agua de la UNAM y prácticamente ellos van a hablar y exponer de todas las acciones que se realizan en ciudad universitaria en materia de rehuso del agua toda el agua que ingresa a CEU en la UNAM no sale ni una gota toda se queda ahí tienen un proyecto que se llama Descarga Cero y en estas acciones que hace ciudad universitaria ellos tienen encaminados proyectos desde captación de agua de lluvia pozos de absorción planta de tratamiento tienen infinidad de proyectos entonces en este sentido ellos van a estar el próximo jueves en instalaciones del tecnológico superior de Atlixco y le agradezco al maestro Guillermo Velázquez que nos haya permitido por supuesto abrir su espacio a su comunidad universitaria para poder realizar este foro el cual hemos denominado Reducemos el agua y estará por supuesto dará inicio a las 10 de la mañana así que pues esta invitación no solamente a los universitarios si tenemos gente que tiene interés de saber cómo nosotros podemos hacer proyectos para captar agua de lluvia todos nos quejamos de repente la lluvia decimos más las de los últimos días la de ayer fue un ejemplo nos mojamos de repente nos inundamos pero nadie le hace acaso a esa agua además la responsable de cultura del agua comentó que durante este evento un artista plástico de la UNAM dedicado precisamente a expresar su arte enfocado al agua tendrá una exposición diferente de sus obras durante este jueves y viernes durante este evento también estará un artista un escultor él estudió también egresado de la UNAM estudió artes plásticas y va a traer parte de su trabajo que lo ha hecho enfocado al agua también entonces va a traer unas esculturas su exposición se llama Derrames Plásticos así que los invitamos vale mucho la pena porque él nos decía el agua bueno al fin de cuentas es un artista y dice el agua nos inspira y genera muchos sentimientos y muchos sentimientos encontrados entonces eso lo ha plasmado en esculturas así que pues esta exposición va a estar el día jueves y viernes aquí en el municipio va a estar en instalaciones del ITSA entonces para que también la puedan visitar la puedan conocer y ver que lo que está haciendo jóvenes egresados de la universidad y ahí mismo que estudian en la universidad por el tema del recurso del agua Araceli Martínez reitera la invitación para este jueves a partir de las 10 de la mañana en el ITSA ya que es un tema de interés para todos hoy los que estamos en esta responsabilidad tenemos que buscar la sustentabilidad del recurso y en este sentido el SOAPAMA tiene un firme compromiso en esta situación entonces si buscamos por supuesto que estos proyectos lleguen a lo mejor la gente que nos escucha va a decir pues es que en Atlesco sobra mucha agua es que no nos hace falta hay mucha agua no información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias bueno pues esto que va a escuchar también es importante porque el presidente de la república estuvo en la ciudad de Puebla para trabajar e invitar a la sociedad civil a trabajar para enriquecer el marco jurídico que apoyen los derechos humanos de las personas junto con la ciudadanía el gobierno de la república seguirá fortaleciendo el marco legal a favor de los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables afirmó el presidente de la república Enrique Peña Nieto al inaugurar con el gobernador Rafael Moreno Valle el doceavo encuentro iberoamericano de organizaciones de la sociedad civil donde refrendaron la alianza con el tercer sector para diseñar políticas públicas que permitan superar la pobreza de este país Seguiremos sumando esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el andamiato institucional en favor de los derechos fundamentales incluyendo la protección de los niños y niñas y adolescentes así como desarrollo integral de las mujeres En México los derechos humanos son la piedra angular de nuestro orden constitucional y deben ser también de nuestra realidad cotidiana y en este sentido reconozco el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones de la sociedad civil para hacer conflictos y la gana impulsar una nueva y literosa cultura en favor de los derechos humanos y ser factores decisivos en la reconstrucción de este tipo social la sociedad civil es una gran aliada del gobierno de la república en la constitución de un México en paz más prócero e incidencia por su parte el gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que este día envió una iniciativa al Congreso del Estado para crear la ley del fomento a las organizaciones de la sociedad civil y agradeció el trabajo coordinado que se ha logrado con organizaciones como México Unido contra la Delincuencia Alto al Secuestro la Red Ciudadana de Prevención del Delito Diseña por México Impulsa Actívate por Puebla Ver Bien para Aprender Mejor y las fundaciones Azteca Televisa BBVA Bancomer y Telmex entre otras El tercer sector tiene la capacidad de influir en el comportamiento de las personas la agenda y el diseño de las políticas públicas y la responsabilidad social de las empresas coincidimos con el presidente Enrique Peña Nieto en que la participación social complementa enriquece y fortalece la acción de gobierno El presidente Enrique Peña Nieto y Moreno Valle coincidieron en que las reflexiones derivadas de este décimo segundo encuentro nuevos roles y expresiones de la sociedad civil permitirán avanzar a los mecanismos de trabajo para la defensa de los derechos humanos y la creación de políticas públicas al compartir experiencias con países como Panamá Honduras Ecuador Perú Chile Argentina Brasil Guatemala Costa Rica Colombia Venezuela Portugal y España Me es gratis informarles que el día de hoy he enviado al honorable Congreso del Estado una iniciativa para crear la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Puebla Finalmente sostuvo que una prueba del compromiso que existe con el tercer sector son los 5.400 millones de pesos que se otorgaron en apoyo de organizaciones de la sociedad civil en 2013 y los más de 1.278 proyectos que apoya este año el Instituto Nacional de Desarrollo Social Además actualmente 17.000 organizaciones pueden acceder a recursos públicos y más de 8.500 colaboran con el gobierno a través de consejos mesas de diálogos comités y foros entre otros espacios se informó en 9 noticias Es momento de ir con la información estatal Barrios enteros de los municipios de San Salvador del Seco Libres y Amozoc permanece sin luz por el cumplimiento de la empresa Infraenergía para la reinstitución de alumbrado público Esta situación desató la inseguridad así como el reclamo de la población a los ayuntamientos quienes han considerado proceder legalmente por el cumplimiento de contrato contra la empresa instalada en el Distrito Federal Una comitiva de diferentes grupos sociales que ha sufrido represión encarcelamiento y despidos por parte del Estado buscará hoy un acercamiento con Emilio Álvarez y Casa Longoria Secretario General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Álvarez y Casa quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará en Puebla para inaugurar el decimosegundo encuentro iberoamericano de la sociedad civil y de acuerdo con lo anunciado se buscará que reciba de primera mano una radiografía de la situación que priva en los últimos dos años El sonido de las campanas de la Basílica Catedral de Puebla envolvió como cada domingo el Zócalo de la ciudad el repiqueteo confirmaba el inicio de la misa dominical donde a diferencia de otras ocasiones las plegarias y rezos tendrían el objetivo de pasar la frontera que divide a México del anhelado sueño americano realizado por la Antorcha Guadalupana Pese a que en Puebla y las zonas conurbadas solo el 15% de los traslados que se realizan diariamente son a borde de automóviles particulares casi el 60% del presupuesto de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala en materia de movilidad es destinado a infraestructura que privilegia a los conductores privados aunque con menos adeptos por cuarta semana consecutiva ciudadanos que están en contra de la remodelación del parque ecológico revolución mexicana se manifestaron afuera del inmueble para luego dirigirse al zócalo de la ciudad Manuel López Ortega uno de los inconformes criticó el actuar del gobierno de Rafael Moreno Valle quien sin el aval de los poblanos realiza obras que nada hacen por las personas de pocos recursos de la entidad autoridades de San Jerónimo Xacatlán e integrantes del movimiento antorchista lograron varios acuerdos después del enfrentamiento por la presidencia municipal registrada el miércoles 8 de octubre entre pobladores y simpatizantes de la citada organización que dejó un saldo de varios heridos el trato más importante es la donación de un terreno de dos hectáreas por parte de la comuna para la construcción de una clínica por un adeudo de 12 millones de pesos correspondiente al pago de la pasada zafra cañeros adheridos a la confederación nacional campesina tomaron las instalaciones del ingenio de Calipan y a decir de su líder Abraham Rodríguez Guzmán no se retirarán hasta que se les pague por manejo inadecuado de residuos peligrosos el reino sanitario de Tehuacán fue clausurado de manera total temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Puebla cuya responsabilidad es el organismo operador del servicio de limpia de dicho municipio el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años en México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer el 40% de los casos de cáncer en México se detectan en etapas muy avanzadas el cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres cuídate realiza una mamografía una vez al año después de los 40 un autoexamen una vez al mes y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día el cáncer de mama puede prevenirse cuidarte es quedarte amarte es valorarte confitería mi mamá coneja te ofrece piedras de chocolates pistaches galletas magma lunetas cacahuates y más de 20 variedades de gomitas ricos y deliciosos detalles que deleitan tu paladar mamá coneja que buena idea vive mujer solo por el canal 9 de teleweb vive mujer una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco todos los martes y jueves a las 11 de la mañana no te lo pierdas te esperamos ahí nos vemos en teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 44-660-64 y al 44-660-40 o manda un correo a soporte arroba teleweb punto com punto MX nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible recuerda teleweb si te conecta hijo no te enojes mira esta es una obra que nos ayudará a cuidar tu agua será bueno para ti y para tus hijos papá te estábamos esperando ya sabes que el Chapoma cambiará las tuberías eso es bueno para cuidar el agua ¿no? sube en buena obra estamos iniciando el cambio de tuberías porque llevan más de 40 años en funcionamiento esto ha provocado fugas y desperdicio de agua porque queremos agua para las futuras generaciones el agua en Atlixco vamos a cuidar suapama las noticias como deben de ser hola que tal buenas tardes qué bueno que nos acompaña ya iniciando con mucho gusto nueve noticias buenas noches bienvenidos a nueve noticias le recuerdo que estamos en las redes sociales twitter arroba nueve noticias siempre a tiempo y al momento un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas estamos en una zona de baches lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche nueve noticias solo por tu sistema de cable tele web seguimos seguimos con más información le comento que estamos muy atentos a lo que usted nos hace favor de comentarnos y reportarnos la invitación es para que juntos hagamos el gran equipo de nueve noticias usted junto con nosotros seamos los reporteros y pues con ello vayamos descubriendo la problemática las problemáticas que enfrenta nuestro municipio y que no tienen que ver solamente con los asuntos de obra pública sino también hay temas tan finos tan tan controversiales como el tema de la educación el tema de la inmigración en donde por cierto vale la pena destacar la reciente visita que la reciente visita y la gira de trabajo que está haciendo el presidente municipal José Luis Galés Iberra por Estados Unidos hay varias cosas que como ya se le hemos venido informando se están realizando en los Estados Unidos donde se calcula que radican más de 30 mil atlixquenses la parte importante es la búsqueda primero de acercamiento con nuestros hermanos atlixquenses radicados allá la segunda de ella es obviamente generar atraer inversión para nuestro municipio y también promover el turismo y la tercera la cuarta yo diría importante es promover la cultura en el marco de las celebraciones como el atlixcayot o precisamente como lo que ya se aproxima que es el día de muertos así es que esperemos y estamos a la espera de ver cuáles son los resultados de esta gira en donde por cierto ya se ha anunciado que hay interés de un empresario radicado ya en Estados Unidos y que es originario de acá de invertir más de dos millones de dólares en el establecimiento de un hotel para dar cabida a la gran afluencia turística que año con año nos visita aquí en la ciudad vamos con más información le comento que en estos días bueno pues se está llevando a cabo una reunión de profesores y que buscan en el ámbito global en el ámbito mundial ver evaluar conocer difundir y ver de qué manera impacta la educación aquí en México esta es la información un boicote económico a la empresa de autotransportes Erco y Oro y la búsqueda de otras líneas de transporte que ofrezcan descuentos a los estudiantes que diariamente viajan a Puebla plantearon integrantes del Frente Estudiantil Atlixquense al no encontrar hasta el momento una solución a este problema por parte del alcalde de Atlixco José Luis Galeas Iberra y el diputado local Salvador Escobedo Soleto quienes solo han dado largas a la posibilidad de crear un subsidio al transporte universitario la demanda se ha llevado al gobierno del estado y al ayuntamiento de Atlixco el ayuntamiento de Atlixco pues nos recibió bueno personalmente nos recibió el ingeniero José Luis Galeas Iberra y pues se platicó del tema dijo que tenía la intención de dar un subsidio al transporte pero para ello necesitaba una lista de un padrón de todos los usuarios o estudiantes que necesitan el apoyo nos dimos la tarea de conformarlo fueron 632 estudiantes que hasta el momento sigue ampliándose el padrón se entregó iniciando las clases en este periodo al presidente personalmente y nos dijo que iba a dar una solución ya con este padrón pues nos ha venido citando cada semana cada 15 días llegamos pero nos dicen que no tienen nada entonces realmente pues nada más nos están haciendo de largas y no ha solucionado en ningún aspecto el problema Misael López Martínez estudiante de la UAP recordó que este año iniciaron pláticas tanto como el Edil como el diputado Escobedo para buscar formas de apoyo a los estudiantes una vez que se calcula que en promedio un universitario gasta de 70 a 100 pesos diarios de los cuales entre 50 y 60 pesos son para el pago de transporte Ah bueno ahorita nosotros estamos demandando pues bueno que exista un apoyo por parte del gobierno para que no sean tan altos los costos del pasaje a la ciudad de Puebla lo que sucede es que nosotros viajamos del diario como estudiantes a cualquier universidad que se encuentre en la ciudad de Puebla y pues el principal problema que nos enfrentamos es que el costo del pasaje pues es elevado Erco Oro son las únicas líneas que prestan el servicio por autopista entonces cobra 26 pesos el Erco 30 pesos el Oro significa que para cada estudiante pues es un gasto de más de 70 pesos porque los pasajes no solamente son hacia la ciudad de Puebla sino de ahí hasta nuestra universidad y si hay colonias un poco más alejadas del centro de Artisco se tiene que gastar entonces hay familias que no solamente tienen un hijo sino más de un hijo estudiando estudiando en la universidad y pues el gasto o el problema económico pues es severo nada más por la cuestión del transporte López Martínez comentó que al contrario el incremento en pasajes el servicio que proporcionan ambas líneas es deficiente pues tiene sobrecupo maltrato y paradas no autorizadas y también lo que estamos haciendo es invitar a los estudiantes porque todos somos usuarios y pues nos percatamos de que los también les dan con sobrecupo que es muy este que tomen fotografías de este tipo de situaciones cuando los operadores nos tratan mal cuando las cajeras nos tratan mal cuando hacen paradas no autorizadas tomar la foto tomar el video y pues subirlas a la página para que nosotros estemos evidenciando que este servicio es de pésima calidad sin embargo estamos pagando un pasaje de luz Shana Tramos estudiante Boab dijo que los universitarios no son los únicos afectados por el alto costo del pasaje sino que hay otras universidades cuyos padres hacen el esfuerzo diario por darles lo necesario para su educación además y que hay estudiantes que trabajan creo que no somos los únicos ya muchos que no solamente los que viajan para estudiantes de Boab pues acá en muchas otras universidades igual presentan yo creo que el mismo problema y bueno para uno es una inconformidad por lo que ya había mencionado antes que es el alto costo y el servicio que se está dando no creo que sea correcto o justo lo que estamos pagando por lo que se está dando Misael López Martínez estudiante de la Boab invitó a la comunidad universitaria a participar en las reuniones que se llevan a cabo todos los sábados a las 5 de la tarde en el Zócalo de la ciudad que los estudiantes pues que se entienden de esta información a padres de familia que sepan que ahorita estamos organizando asambleas todos los sábados a las 5 de la tarde en la Plaza de la Armas de aquí del Zócalo donde está el Asta de Bandera estamos reuniéndonos para pues generar propuestas alternativas y pues tomemos ya o seamos partícipes de este movimiento porque si las autoridades pues no hacen o hacen caso omiso de nuestras demandas pues nosotros podemos generar alternativas como es el boicot económico a la empresa del cooro o pues también nosotros utilizar otras alternativas de transporte ya sea con compañeros que espamos que tienen auto compartirlo otras líneas aunque sea procederá pero hay que de alguna manera participar para que la empresa entienda que nosotros o ellas viven de nosotros de sus usuarios no nosotros de ellas Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias Bueno pues ahí está la postura de los estudiantes en cuanto al tema del transporte público que le digo que no es la primera ocasión que se plantea esto de buscar la disminución o descuentos en el pasaje no es la primera vez ya desde hace varios años yo recuerdo más de una década en la que varios estudiantes a través del paso de los tiempos han intentado llegar a un acuerdo con estas dos líneas de transporte público sin llegar a nada y bueno pero lo único que se han buscado son alternativas ya sea por transporte de segunda o con la contratación incluso se llegó a contratar alguna vez algún camión que nada más fuera para los estudiantes pero esto tampoco prosperó ojalá y se logre un acuerdo porque si realmente tienen razón en esto en que el gasto para los estudiantes se representa mucho tan solo el costo que ya escuchábamos ahí en la nota son de 60 pesos de 60 a 70 pesos diarios nada más de transporte público y a ello hay que agregarle la torta o alguna otra cosa que se compre a uno allá en la escuela más las copias y más a veces un libro que todavía se llega a pedir un libro especializado en el tema en el que esté uno desarrollando su profesión bueno pues esto se hace caro el hecho de estudiar de irse a la ciudad de Puebla a estudiar además si a ello le agregamos no solamente las comidas sino también la vestimenta pues sí esto representa mucho mucho dinero para gastar y obviamente hay que preguntar en la familia cuánto es lo que gana un padre de familia que a veces no es demasiado entonces sí la familia tiene que hacer los ajustes necesarios los sacrificios con tal de que los hijos vayan a la escuela hay algunos que aportan de los estudiantes universitarios hay algunos que ya desde estas fechas aportan a la economía familiar y comenzó más o menos a la llevan sin embargo sí representa un gran gasto para todos ellos y igualmente pues estaría bien ver la forma de cómo se les apoya o si es que hay algún acuerdo pero le digo que en los últimos diez si no es que más años en todos los intentos con todos los estudiantes que han pasado en esta última década no se ha logrado desgraciadamente llegar a un acuerdo con estas líneas de autobuses vamos con la siguiente información de la que le decía yo referencia hace unos momentos que tiene que ver con este vínculo con este trabajo estrecho entre educadores de varias partes del mundo que buscan conocer cómo es el modelo de aprendizaje o el modelo educativo mexicano esta es la información y lo que ocurrió en el bachillerato Ignacio Ramírez Calzada Las escuelas de Atlixco José Vasconcelos e Ignacio Ramírez Calzada fueron seleccionadas entre 20 instituciones educativas de nivel básico y medio superior como sedes para mostrar la aplicación del modelo educativo mexicano a representantes de los países participantes en la conferencia internacional 2014 en Seña por México tiene dos objetivos fundamentales el primero es hablar sobre el liderazgo y sobre el contexto educativo de nuestro país a mí de que haya un intercambio de conocimientos y de aportaciones y de que nosotros retomemos ciertos aspectos que nos van a beneficiar es impresionable que el patrocinio económico de instituciones privadas internacionales vaya a beneficiar a nuestro país y sobre todo a la región de Atlixco porque de 20 fuimos seleccionados 20 instituciones educativas para este movimiento El proyecto es selectivo en donde Enseña por México este año seleccionó de entre 3 mil estudiantes a 100 mismos que fueron mandados a escuelas secundarias y preparatorias para que sean partícipes de la educación de los estudiantes Este proyecto muy selectivo permite que un número determinado de alumnos entre 3 mil son seleccionados 100 y son mandados a las instituciones educativas de nivel medio superior o de secundaria eso con el objeto de que a través del profesionalismo involucrados dentro del aspecto educativo ellos puedan ser partícipes de la educación de nuestros estudiantes entonces con ese objetivo es que Enseña por México manda a su gente y hoy tuvimos ese privilegio de que países de Rusia España Italia Alemania Francia Uruguay Paraguay Argentina los Estados Unidos y Tailandia y Australia nos visitaran nos visitaran con el objeto no tanto de valorarnos sino de aportarnos y saber cómo está trabajando el sistema educativo mexicano eso es la parte angular una de estos jóvenes fue Jessica Quiñones quien al involucrarse en el ambiente escolar de la Ignacio Ramírez elaboró el proyecto para educar a los niños en la calle y especialmente del mercado una vez que por dedicarse al negocio la mayoría de sus padres se desentiende de los niños y su educación de hecho ella ahorita está ya salió rumbo a la ciudad de Puebla para estar en el centro de comisiones con el objeto de que presenta su proyecto es un proyecto muy ambicioso pero sobre todo con una misión y una visión extraordinaria de educar a los niños de la calle y en específico de los niños del mercado ahí surge la idea de ella de aportarles esa ayuda el conocimiento y sobre todo el poder entender cuál es la situación y preocuparse porque los padres trabajan en el mercado son dueños de algunos puestos y no los atienden a los niños como ellos se merecen entonces ese proyecto lo lleva a cabo con alumnos del quinto semestre la conferencia global anual Teach for All les brinda la oportunidad a los miembros y amigos de la comunidad Teach for All de todo el mundo para que puedan conectarse unos con otros puedan discutir y debatir temas claves y puedan compartir innovaciones y soluciones con una sede diferente cada año el evento reúne a los líderes ejecutivos de la red miembros del consejo así como expertos en educación de talla mundial y líderes del sector público y privado de todo el mundo al considerar los mayores retos para asegurar las oportunidades educativas de excelencia para todos los estudiantes en el caso de México este año se abordó el tema el liderazgo para el cambio y aquí se vio cómo es la educación de calidad en la práctica así como identificar prevenir y promover el liderazgo de transformación para asumir los desafíos que enfrentan los estudiantes en el mundo información de Arro Pérez Jardines para Nueve Noticias En las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 81 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas las más importantes ocurrieron el día de ayer adicionalmente se registraron 21 minutos de tremor de baja amplitud durante todo el tiempo cubierto por este reporte se ha presentado una emisión continua de vapor de agua que alcanzan unos mil metros sobre el cráter antes de ser desplazada por los vientos prevalecientes en la zona en general hacia el noreste y este el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años en México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer el 40% de los casos de cáncer en México se detecta en etapas muy avanzadas el cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres cuídate realiza una mamografía una vez al año después de los 40 un autoexamen una vez al mes y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día el cáncer de mama puede prevenirse cuidarte es quererte amarte es valorarte el cáncer de mama el cáncer de mama licenciado Norberto Gil que ya están aquí presentes con nosotros y que vamos a platicar de varios temas pero estaba yo platicando con ustedes de que en que serán en un mes he visto tres películas que tienen digamos que su línea esencial es uno los descubrimientos científicos y como el hombre se va a poder incorporar a la parte tecnológica dígase las computadoras y las computadoras cuánticas estábamos viendo estaba viendo en su casa la casa de ustedes la película de Tron entonces de pronto pues es este personaje este científico que por sus descubrimientos logra meterse dentro de una computadora donde se crea todo un universo un universo digital y descubre que a través de esto puede crear grandes descubrimientos científicos y nos enfocados a todas las áreas luego en este mes igual vi la película de Trascender con Johnny Depp donde también plantean eso de que a través de la computadora una persona su mente puede meterse dentro de una computadora y ahí puede puede perdurar y también a través de esto pueden controlarse algunas cosas pueden hacerse descubrimientos científicos al grado de que hay una película plantean hasta la regeneración de los miembros perdidos de este de aquellas personas que están paralíticas pueden volver a caminar o aquellas personas que siempre han sido invidentes les regeneran la la vista y se hacen infinidad de descubrimientos y luego veía yo la película de Lucy en donde también esta muchacha pero esto ha revolucionado a través de una sustancia que le meten en el estómago porque la hacen pasar por una ¿cómo le llaman? una mula una mula bueno pues se abre la bolsa dentro de su organismo y esto hace que las células se revolucionen de tal forma que logra elevar su coeficiente intelectual del 10% al que estamos se dice que está el ser humano al 20% y tomando más droga logra llegar al 100% de la capacidad mental y con eso a controlar todo su su entorno ¿no? y ahí llega el momento en el que se desintegra pero se desintegra y no porque logra estar en todas partes entonces al final de cuentas plantea un escenario este de la ciencia ficción ¿no? sí de hecho es ciencia ficción por ejemplo en el caso del hombre araña también por una solución inyectable ¿no? con respecto a esto de esta película es porque transporta droga dentro del estómago se le revienta la bolsa y entonces ahí es donde hace reacción interna se han visto incluso en caricaturas el hecho de que un ser humano se introduzca a los circuitos de una computadora y sí es todo un mundo ahí adentro ¿no? pero nadie puede platicar de nada de lo que no conoce ¿no? entonces hay que imaginarlo y entonces de esa manera desarrollamos esa inteligencia y lo que sería pues la imaginación que es base de muchos y de la mayoría de los inventos que el hombre ha tenido ¿no? y nosotros por ejemplo que hablamos de la relación extraterrestre con el humano y del humano con el extraterrestre pues también nos estamos dando cuenta que en algunos de los aspectos científicos se entiende y se descubre que en el ADN del genoma pues humano para los seres humanos tiene información o tiene secretos o mensajes extraterrestres y hoy vamos a hablar de ello ¿qué te parece? o muy de acuerdo a lo que estabas hablando ¿no? así es Norberto entonces ¿cómo inicia esto de encontrar evidencia en los genomas? este tipo de investigación ya se había realizado desde 1979 lo hemos mencionado en otros programas inició precisamente con Carl Sagan un astrofísico y astrobiólogo que ya falleció y que dejó un gran legado a nuestra humanidad y sobre todo en la parte científica nosotros como investigadores del fenómeno y sobre todo de la inteligencia extraterrestre nos hemos preguntado muchas veces la posibilidad de que exista algún tipo de mensaje o si es que alguna otra civilización más avanzada que la nuestra ha dejado un mensaje para esta humanidad y la gran mayoría de investigadores en el mundo lo están buscando en el exterior pero otros científicos sobre todo los astrobiólogos y algunos genetistas han buscado ese mismo mensaje dentro de nuestras propias cadenas de ADN en 1979 dos biólogos de origen japonés junto con el doctor Carl Sagan investigaron la primera secuencia de una bacteria y encontraron una particularidad quiere decir que dentro de la secuencia del ADN encontraron un orden cronológico de números primos esto no se lograría de forma natural eso implica que hubo alguna inteligencia superior que manipuló ya sea de una manera artificial o de una manera de una ingeniería superior a la que conocemos manipuló este ADN para tener una secuencia para tener un lenguaje que hasta cierto punto es ideográfico y está implícito dentro del ADN desgraciadamente hasta la actualidad de nuestros días estamos hablando de 1979 a la fecha no se ha podido descifrar el código o decodificar por así decirlo la manera en que se desarrollaron esta secuencia de ADN para nosotros para el ser humano pero en los modelos matemáticos del ADN que de hecho pueden ahorita ver ustedes en pantalla las cadenas de ADN hay otro esquema que también traemos por ahí que son unos cuadritos en color blanco y negro ahí aparecen algunas ideografías precisamente es el que vemos en pantalla gracias a nuestra producción y curiosamente no hay una interpretación como tal pero la ideografía y sobre todo la secuencia en números primos habla de que alguien alguna ingeniería superior a lo que conocemos desarrolló esta secuencia y que muy probablemente nuestro ADN haya sido manipulado para lo que comentábamos fuera del aire hace unos momentos la evolución porque la evolución como tal toma millones de años y en el caso del ser humano el homínido o en el caso de los antropoides o los cavernícolas no fue un desarrollo de la noche a la mañana pero si fue demasiado avanzado en comparación con otras especies llámese plantas o animales que se han desarrollado en nuestro planeta pero que el ser humano desarrolló una evolución mucho mayor más rápida y se cree es una posibilidad que haya habido una manipulación y es por eso que nuestros científicos hoy en día están buscando ese mensaje a través de nuestro ADN humano las imágenes que tenemos en pantalla si ustedes se dan cuenta son muy similares a los códigos garigoleados o holográmicos que tenemos ahora en Hacienda no sé si se dan cuenta es muy similar todo esto es en un código binario en el 69 fue cuando se mandó una sonda al espacio a atravesar el universo hasta donde llegue para ver si fuera interceptada por inteligencia extraterrestre y fue precisamente Carl Sagan junto con otro biólogo que hicieron una información en código binario y en los campos de cultivo de Inglaterra en el 2002 en el 2003 vino la respuesta se ve que si lo interceptaron y mandan también información en código binario y son muy similares nada más que la cantidad de los cromosomas del ADN para nosotros es menor y la de los extraterrestres es mayor y mandan la imagen también en binario del ser humano que envió esa información desde el espacio que es de cabeza mucho más abultada cuerpo pequeño y nosotros somos proporcionalmente nuestra cabeza nuestros brazos todos están proporcionalmente a nuestro cuerpo y en el caso de ellos solamente la cabeza es muy grande y se supone que tiene una tecnología de comunicación más fuerte y más potente que la nuestra y la nuestra fue a través de un radiotelescopio que está aquí en el recibo en Puerto Rico entonces toda esta información es muy interesante y a mí lo que más me llama la atención hoy en la actualidad los sellos de hacienda vienen bajo estas condiciones y esto ya se estaba estudiando hace muchos años y ahí está la información genética pues qué interesante este tema y obviamente esto de qué manera nos ayuda uno nos da nos da anticipo de que probablemente el el ser humano pudo haber sido es una obra de la de la este de la mano de alguna otra persona ¿no? de alguna otra inteligencia lo hemos comentado en otras ocasiones por ejemplo los científicos en el mundo dicen acabamos de descubrir la el el ADN de descubrir más no de crearlo se supone que el que creó todo de acuerdo a la religión es Dios entonces Dios todo esto ya lo había creado entonces los científicos terrestres apenas lo están descubriendo pero no están creando nada sin embargo la manipulación genética en algunos aspectos si se puede dar recuerden que nosotros aquí en el centro de la ciudad de Atlixco consumimos elotes es un elote de olote gordo y de grano pequeñito esos esos elotes son transgénicos son transgénicos porque en tres meses desde que siembra está listo para consumo pero son transgénicos tiene alterada precisamente la información genética no sabemos los efectos científicamente no existe una comprobación de los efectos para bien o para mal que vaya a tener sobre los seres humanos que somos los consumidores entonces la genética si se puede manipular en algunos aspectos pero con respecto a nosotros por ejemplo hacer una copia de nosotros que somos clones todavía hay mucho mucho que ver bueno pues es interesante este tema algo más que comentar Norberto pues que simplemente esta es una una muestra tratar de buscar dentro de lo que es nuestro ADN es por así decirlo para que la gente lo entienda mejor en sus casas para todos los televidentes es como si se tratara de un mapa en este mapa están parte de nuestros ancestros está parte de nuestra evolución también como como raza como seres humanos y también de nuestras etnias aquí está toda la información genética todos nuestros rasgos nuestra fisiología los padecimientos etcétera inclusive se habla en un futuro poder manipular obviamente para bien pero con fines médicos con fines de avance en la ciencia médica en algunos casos pues va a redundar en la cuestión ética en la cuestión del alma ahora la imagen que vemos en pantalla es el siguiente tema que vamos a comentar antes de que vayamos al siguiente tema me gustaría precisar algo este descubrimiento que se hace también ha permitido según aquí lo que estoy viendo que se pueda utilizar igualmente ahora por el ser humano se puede usar el código genético para dejar mensajes para la posteridad o sea hacer manipulable esto para ir dejando mensajes convertirlo en un medio de comunicación así es hay un científico que se llama James Joyce que aparece en esta información que trajimos que logró sintetizar es decir en la parte numérica o en la secuencia 46 nombres de los científicos que intervinieron en ese proceso de sintetizar una cadena de ADN inclusive le alcanzó para poner nombres de algunas novias que tuvo en su haber en su vida pero si es posible hay una película hablando otra vez de temas de película que no recuerdo el nombre de la película pero habla de una misión al planeta Marte y que precisamente encuentran vestigios de arqueología y la manera de abrir una especie de esfinge que ya también hemos hablado de esfinges en Marte era mandando una señal electrónica pero con un código matemático que a final de cuentas era completar la secuencia de ADN que estaba implícita para abrir era la llave era el código el password que ahora se ocupa por ejemplo en la tecnología y si se mandaba incorrectamente pues obviamente esta puerta se cerraba y había consecuencias se generaba como en Egipto si no estaban bien cuando abrían las cámaras las cámaras de los antiguos faraones si no se protegían bien se llamaban las maldiciones en este caso había derrumbes o algún fenómeno matemático o alguna falla en la estructura que en ese momento demolía la cámara o el lugar donde estuviera el hallazgo histórico y precisamente se lograban comunicar a través de la secuencia matemática completar una secuencia una cadena de ADN por ejemplo en el caso de los seres humanos nuestra secuencia es a partir de 24 genomas o 24 son pares me parece de genes y en el caso de lo hemos dicho también aquí de los seres extraterrestres tienen dos o más cadenas de secuencia que los hacen hasta cierto punto similares pero con características diferentes de acuerdo a su entorno entonces lo interesante sería que en un futuro podamos comparar nuestros genes con los de otras razas y no vamos lejos cuando se empezó a investigar la ciencia de genetista descubrieron que por ejemplo insectos como la mosca tienen el doble o el triple de genes en su cadena de ADN en comparación con la de los humanos en el caso de los insectos insectos como el escarabajo son selectivos del gen en el caso de lo hablaremos en la parte reproductiva la hembra puede expulsar el semen o la semilla por así decirlo que no tenga una particularidad que haga más fuerte a la siguiente generación entonces hablamos que hay organismos más evolucionados que nosotros y en el caso del ser humano apenas estamos descubriendo algunos atisbos de lo que vendría siendo una evolución para bien bueno pues es este tema y nos hacen la precisión de que el investigador es Craig Binter que efectivamente hizo este este trabajo con los 46 científicos y algunas citas del 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 literato James Joyce así es los incrustó dentro de esa secuencia así es y vamos ahora con el siguiente tema ahora vamos a ver que los científicos logran difundir el primer o la primera fotografía de lo que estamos viendo que es este Norberto así es bueno lo que vemos en pantalla es en realidad es muy pequeño es una fotografía tomada por un microscopio pero resulta que esta es una partícula que tiene alrededor o no es mayor a 10 micrones o micrómetros se le llama también a esta medida esta se encontró en la estratosfera de nuestro planeta tierra pero tiene la particularidad de que no es terrestre entonces en la parte de la ciencia siempre se requieren pruebas tangibles visibles cuando nos vemos algo tangible es algo que podamos ver que podamos tocar que podamos percibir con nuestros cinco sentidos esta partícula recibió el nombre de partícula dragón está compuesta de carbono y oxígeno curiosamente también dentro de nuestro planeta tierra lo más abundante obviamente es el oxígeno y el carbono el ser humano está hecho a base de carbono por así decirlo químicamente nuestro ser nuestra configuración es a base de carbono y lo más importante es que a través de una sonda que enviaron es decir por así decirlo una especie de globo de lo estático que se elevó a una altura aproximada de 27 mil kilómetros más o menos sobre la superficie terrestre que es la parte de la estratosfera recordemos que también nuestra atmósfera terrestre se compone de tres fases la ionósfera la topósfera que está a partir de los 10 kilómetros de altura en adelante la estratosfera que ya va de los 27 la altura que dimos hace rato 27 mil kilómetros y una parte más pequeña que es la ionósfera es la parte más delgada esta se encontró en la estratosfera se manda este globo aerostático durante una lluvia de estrellas para captar partículas ya sea de polvo cósmico o de alguna otra especie en un proyecto científico pero se logra obtener dentro de las partículas que se recibieron en el espacio exterior llamémosle cercano en nuestra frontera que es nuestra atmósfera en la estratosfera se logra analizar esta partícula y se rompe inclusive también con la idea de que una partícula como tal inclusive el polvo mismo de la tierra pueda elevarse hasta esa altura y ser captado por una por una por una sonda en este caso un un lobo estático entonces con esto se da prueba de que del espacio exterior a través de lluvia de estrellas a través de meteoritos a través de cometas que llegan a ingresar a nuestra atmósfera terrestre incrustados dentro de ellos puede haber vida o rastros o fósiles o esporas inclusive como se llamaba en algunas teorías de evolución hay una teoría que se llama la panspermia que lo hemos platicado también en programas anteriores donde se cree que también la vida pudo haber llegado desde el espacio exterior bombardeada a través de miles de años a través de restos de partículas en algunos asteroides en algunos meteoritos que han logrado ingresar a la tierra porque recordemos que los meteoritos dentro de su cauda llevan dos componentes que es principalmente helio y también llegan a congelarse en hielo también cuando este se llega a forzarse con la o a rozar nuestra atmósfera cuando llega ese proceso de fricción y de calentamiento algunos de estos microorganismos o en este caso esta partícula pudieran sobrevivir a esas condiciones extremas y llegar a la superficie terrestre y es como si se sembrara la vida dentro de los planetas y recordar también que es una reacción en cadena los meteoritos digamos que son colisiones o colisionan con otros planetas o otros astros en diferentes distancias no solo de nuestro sistema solar local y que como en el espacio exterior no hay una fuerza de resistencia que los detenga únicamente cuando estos ingresan o son capturados por la fuerza de gravedad de un planeta X incluyendo la tierra que tiene vida pues pueden ir germinando bacterias microorganismos que han venido de otros de otros planetas y con esto es la prueba fehaciente de que existe vida en otros lugares o en otros puntos del universo no solo en la tierra esta es la prueba por así decirlo tangible que se estaba esperando ahora ya se le hicieron algunos estudios a través de las distintas universidades se le han hecho desde universidades de Reino Unido y en algunos institutos de astrobiología en el instituto Max Planck y está ahí presente esta partícula le digo principalmente compuesta de carbono y oxígeno y que daría pie a pensar que existe vida fuera de más allá de la tierra es la primera evidencia real que se tiene así es así es esta muestra no se obtuvo igual en el espacio en la estratosfera se capta a través de un globo aerostático que fue enviado para hacer unas pruebas de captación y de observación en una en una lluvia de estrellas de estrellas pero también se piensa que esta esta partícula pudiese ser parte de un organismo mayor todavía o sea ese es el ese es el enigma y es lo que se está tratando de deducir Eduardo pues que interesante hay que estar siempre al pendiente porque insisto por una dola de pronto la gente va a decir toma ovni no van a hablar de esto pero hay sobre esto toda una base científica están siempre investigadores gente como ustedes siempre están al pendiente de de dar luces sobre qué es lo que está pasando en los santos y de dónde pudo venir las cosas o de dónde venimos nosotros no si yo creo que la que vamos a cambiar quizá la dinámica porque a lo mejor el público quisiera ver rostros de extraterrestres naves no yo creo que pues también está bien así lo hemos venido haciendo si porque realmente queremos ver el origen científico de por qué se entiende de la vida extraterrestre de si esta partícula es una prueba fehaciente de vida extraterrestre no quiere decir que va a tener los ojos grandes y va a ser un ovni o algo así como la gente lo piensa pero son las formas en que se ha pensado que se ha germinado la vida en la tierra y ahí está esta partícula la pueden consultar en las páginas de internet también como si fuera se llama partícula dragón partícula dragón esto esta partícula en donde está pues busquen en google y así pónganle bueno pues ahí está quien quiera adentrarse más en este tema de la partícula dragón pues ahí está la información y bueno es una forma de empezar a descubrir y a estar enterados de qué es lo que se está haciendo en materia científica para dar con este pues conseguir descubriendo lo que somos y de nuestro entorno que dígase que nuestro entorno no es lo que estamos aquí así es sino también hacia allá afuera algo más que comentar el licenciado Norberto Gil así es pues esta sería una parte de la búsqueda de nuestros científicos terrestres por comprobar que no estamos solos el universo tiene infinidad de galaxias infinidad de sistemas solares y por ejemplo tan solo en nuestro sistema solar en la vía láctea el espacio que habita nuestro sistema solar es uno de los brazos de la vía láctea que tiene la posibilidad o existe dentro de una zona donde hay la temperatura y los químicos necesarios para que se origine vida y si este proceso de panspermia o de germinación de otros organismos que vinieron del exterior y empezaron a cultivarse dentro de planetas con la posibilidad de generar vida o sobre todo con agua o con oxígeno que es lo más abundante del universo y el hidrógeno pues quiere decir que así como se pudo haber desarrollado la vida en la tierra este mismo proceso se debió haber multiplicado infinidad de veces tan solo pensar en la galaxia o en este caso en la vía láctea que es donde existimos que se pudo haber replicado muchas veces y por lo tanto no estaríamos solos lo que están buscando los científicos terrestres hoy en día es precisamente pruebas de que existe vida quizá como lo dice el ingeniero como lo hemos comentado quisiéramos ver a una entidad biológica humanoide como nosotros con extremidades similares a nosotros quizá en una apariencia no igual a nosotros y que hablara en un idioma tangible o comprensible a nosotros que sería lo ideal la pregunta es ¿estamos preparados para dar ese siguiente paso? o la pregunta es ¿y si se parecen a nosotros? exactamente dice en el argot de la investigación del fenómeno ovni cada ser se parece a su dios de acuerdo a su galaxia no de acuerdo a donde vienen entonces nuestro dios se parece a nosotros y el dios de ellos ha de ser así con ojos grandes y cabeza enorme ¿no? porque cada quien se parece a su claro de acuerdo a su galaxia estamos de imagen y semejanza estamos hechos de imagen y semejanza de él entonces no podemos negarlo Ingeniero Marberto Gil como siempre ¿dónde y cuándo y cómo los en el punto Marconi carretera Tlimeyaya a un celular donde solo recibimos mensajes que es el 244-447-9881 nos hemos recibido llamadas así de algunas personas o de algunos lugares que no las contestamos si fueran a través de la televisión porque esto este programa no solamente lo ven aquí en México en todo México en algunos lugares de otras partes del mundo lo están viendo y si quisieran llamarnos piensen que es un celular y que podemos recibir mensajes entonces mejor mándenos mensajes recuerden que estamos sobre el camino a Tlimeyaya exactamente en el punto Marconi sábados y domingos de seis de la mañana de diez de la mañana a seis de la tarde sábados y domingos licenciado Norberto Gil así es también pueden checar precisamente estas publicaciones las estamos posteando a través de redes sociales como Facebook pueden buscarnos como IfoLiega y como punto Marconi ahí compartimos la información recibimos también sus comentarios y este si gustan compartir también con nosotros algunas imágenes que ustedes tengan algunos avistamientos inclusive con teleweb lo hemos ya practicado y este y si ustedes tienen algún video o alguna evidencia pues háganlo llegar precisamente con ustedes con teleweb así es y si vaya que está ahí la información en el Facebook pueden buscarlos ahí cuando yo quiero volver a a recordar el tema pues ahí le entro con ustedes en la página de Facebook que es punto Marconi así nos pueden encontrar y también con IfoLiega con ilatina al principio son siglas de investigación del fenómeno OVNI e inteligencia extraterrestre muy pratisco pues muchas gracias a los Norbertos como siempre un gusto platicar con ustedes con el ingeniero Norberto Gil con el licenciado Norberto Gil y bueno pues estar atentos a que es martes martes de OVNIS martes de ustedes martes de los Norbertos nos vemos aquí ocho días muchas gracias nos estamos viendo Norberto con esto ya hablamos ya dijimos ya nos vamos que tengan una excelente noche pásenla bien ¡Gracias!